Desde 2018, la verdad es que está excelente, me llevo muchísimos conocimientos sobre la era nueva, la era digital. Que UDEM me haya prestado esta, o me haya dado esta invitación, me pareció gracioso, una excelente oportunidad, ¿por qué? Porque es única, ¿no? Te hace como especial que la escuela te haga una formación como más amplia en este tipo de eventos. Estamos en el DES porque es el mundo digital en donde nos movemos el día a día y es importante darnos a conocer. Somos la única sede europea y española, entonces es importante que nos conozcan. Yo creo que es el mecanismo uno de que conozcáis qué es lo que desarrollamos, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las tendencias que realmente los clientes y las propias empresas están demandando y yo creo que es el medio para, además, daros a conocer vosotros. El estar como expositor aquí para nosotros es una oportunidad, una gran oportunidad y un auténtico placer. Hemos conocido y estamos conociendo a un montón de marqueteros y muchísimas empresas que están abogando por la transformación digital. Hemos conocido y estamos conociendo a un montón de marqueteros y muchísimas empresas que están abogando por la transformación digital.